Claro que sí, el día de hoy en este dulce viaje conoceremos de cerca este hermoso destino localizado en el estado de Guerrero que lleva por nombre Ixtapa, Siguatanejo. Veamos este destino donde las aguas del océano pacífico acarician sus bellas playas doradas y que cuenta con una inmensa cantidad de hoteles de todo tipo, como lo es Las Brisas. Un gigante complejo de habitaciones, todas con vista al mar. En Siguatanejo nos visita también muchísima gente de Sudamérica y de Europa. Nosotros tenemos huéspedes franceses, italianos, ingleses y también tenemos huéspedes argentinos, colombianos. ¿Por qué? Porque les gusta el sabor de México, porque Siguatanejo tiene todavía ese sabor de México que muchos vecinos ya no tienen. Pero además de contar con grandes edificios hoteleros, también los hay pequeños. Para aquellos que buscan un lugar más íntimo y personal. Esto empezó como mi casa particular. La primera vez que vino mi hijo, me dijo, papá, esto es muy bonito. Yo y mi hermana vamos a venir una o dos veces al año. Es un desperdicio este lugar tan bonito porque no lo conviertes en el hotel. Y de ahí empezó a desarrollarse esta idea de hotel. La diferencia fue que le quité a las recámaras que tenía destinadas para ellos las cocinetas. Además, para aquellos que gozan de un gran privilegio y tienen su propio bote o yate privado, este destino cuenta con una de las marinas más grandes del estado. Por si fuera poco, la gran variedad de actividades que puedes llevar a cabo en Ixtapas y Guatanejo no se limitan a actividades acuáticas como nadar con los delfines. Sino también puedes gozar de las alturas en lugares familiares como lo es el Parque Aventura. Aquí Parque Aventura lo que realizamos es un recorrido arriba de los árboles. ¿De qué se trata? Aquí llega el cliente primero, les ponemos el arnés, hacen una pequeña práctica, como ves aquí a otro lado izquierdo. Esta es la práctica. Se les enseña cómo se van a asegurar con el equipo, cómo van a frenar. Una vez terminada la práctica, ya vamos al recorrido. Sin lugar a dudas, cuando estás en busca de un lugar que lo tenga todo, agua, belleza, naturaleza, tienes que pensar en visitar este paradisiaco destino, donde sin lugar a dudas podrás disfrutar de un muy dulce viaje. Vivian Rubio, Noticiero Telemundo 52.